¡Suscríbete! ¿Durmo? ¿Y además? ¿Cómo? ¿Conformese? ¿Sabes qué pa? El evento. Ve a los padres. Pa' ver, pa' ver. Lo voy a hacer llorar. Yo no voy a llorar. Usted va a llorar. Me pediste permiso. Este... Nos vemos pa. Gracias. Adiós. ¿Y cómo se va a ir sin dinero? ¡Alberto! ¿Qué estás haciendo? Ay, padre. Lo siento. Estaba tocando y cantando. Pasó algo. Estoy viendo la novela y no me dejas oírla. Ay, papá. Lo siento. No quería interrumpir. Oye, ¿sabes que hoy es el único día que descanso? Y quiero ver la novela, que nunca la veo. La tengo que ver en internet y no me dejas oírla. Ay, lo siento. Es que mañana tenemos el evento, papá. No, ponle, vente. Deja eso. Deja eso ya. Ay, papá. No, cállate. Ya, vente. Vente a verla conmigo. No, papá. Siempre me quedas poniendo a verla conmigo. No, no. Suelta eso. Suelta eso. Papá. Está bien. Ok. Oh, ya sé qué novela es. Oye, Fidel, los anuncios de ayer que este señor te iba a morir. ¿Qué? Ay, qué padre. Me la pasé en ronda ya hoy. Me pusieron a cantar solo y superé mi miedo a cantar. Ay, necesito decirse a mi mamá. Mamá. Ya llegué. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Adivino lo que me pusieron a ronda ya. No me pusieron a cantar. Oye. Cuéntame. Sí. Sí. ¿Y ahora no ves que los pasos que están allá? No, es que acabo de llegar. Mira, déjate que cuente. Los pasos que están allá en los pasos. ¿Desde ayer está entonces? Y luego te me vas a la ensayo y a mí los dejas. Es que... Bueno, ¿y eso te pasa allá? No, todavía no. ¿Ya estudias? No. No. Sí, ya sé. Tienes que estudiar. Tienes que lavarme los pasos que están allá. ¿Puedes ir por ahí, por favor? Sí. ¿Puedes ir a lavarnos? No, no, no. Me las dejas en mi pie, por favor. ¿Qué quieres traer? Vaya, me voy a ronda ya. A ronda ya. Ahora sí le dices. ¿Ronda ya? Ya sé, Alejandra, ya te vi que andas con un muchachito. ¿De qué estás hablando? Ya vi las publicaciones, Alejandra, yo las vi. ¿Qué tal por sexto al fin? Eres mi amigo y nada más está ronda ya tu amigo. Ah, en ronda ya. ¿Estás peor, Alejandra? ¿Pero ya te tienes que decir? Bueno, está bien. Yo te acompaño. Yo te voy a dejar. No puedo ir solo. No, yo te voy a dejar. Ya. Yo también te voy a recoger. ¿Para usted? Aquí, al cabo de José. Sí. El que dice que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así, que las cosas son la hermosura. Hay que vivirla. Cantando, papá. De rondalla. Canciones de rondalla. Eso. Qué raro. ¿Y cuál es el título de esa canción? Carnaval. De la rondalla de Saltillo. Es un éxito. Qué extraño. Nunca había escuchado. Creo que ni siquiera esa canción es de rondalla. Claro que sí es de rondalla. Claro que no. Mi profe me dijo. En mis tiempos esas canciones no eran de rondalla. Una rondalla cantaba canciones de amor. Pues déjeme. Es de amor. Mire. Hay que vivirla. Yo canto bonito. Déjeme cantar. Ay, hijo. Yo canto bonito. Mire, mi guitarra. Bonita. Bonito. Combina. Pues mire. La guitarra está linda. Usted es un joven muy apuesto. Sí, se apoya. Sí. A los chicos. Ahora le dicen. A los chicos. Es un chico en buena onda. Pero hijo. No cante. Por favor. Por favor. Por favor. Déjeme cantar. Mejor dedícate a otra cosa. Déjeme cantar. Hablando de otras cosas. Ya hiciste la tarea. Este. Ay, qué linda se venía hoy. ¿A dónde vas tan rojo? Ya me voy. ¿A dónde vas? Ya me voy. Al ensayo de ronda ya. Al ensayo de ronda ya. Ah, sí. Pero los trastes. Anoche no me los lavaste. Bueno, no me lavaste. El maestro. El maestro. El maestro. Ah, el maestro te sabe comer. No, el maestro no te paga nada. Mejor vas. Pero el tiempo aquí. No, ven. Tienes que ir a lavar los trastes que dejaste noche. No, no. Mira. Cuando acabes. Cuando acabes te pones a recoger toda tu habitación. No, no, no. Ven y lavar los trastes y ahorita vuelves. El maestro. Fascinto. Un baba. Sabe que, mija, toca bien bonito, pero ella hizo una tarea. Sí, va, ya. ¿Segura? Sí. Daniel, el de tu madrina. Me dijo que tenía mucha tarea de matemáticas. No creo que tú y la Daniel. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? No me olvides con que no te hagas a la... Yo fui a inscribirnos a los dos. Fuimos tu madrina y yo y la inscribimos a los dos. A ti y a Daniel. ¿Y a dos? Ah, síguela si quieres. Pero es de ti que me dejes una materia. ¿Sabes qué? Sin celular. Cero salidas. Sin novio. Sin rondalla. Ya te dije. No, espera, no. Rondalla. Rondalla no. Rondalla no. Amá. Ya me voy. Ya se va, ¿a dónde? A Rondalla. ¿A qué se va si no aprende nada? No es cierto. Te voy a demostrar. Te voy a demostrar todo lo que aprendí durante tanto ensayo. Amá. Que es tarde, si me haces tarde. Adiós. Me voy. Llegate en Paragua. Había un año pasado. Sin viaje. Un año pasado. Felicidades. 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 ¿Igual, Daniel, Jutton de Casado? Ya, 25 años. 25 años. Ya. No tengo tiempo. Ya tengo clasivo. Si. Uno está estudiando francés. Se va a ir. No, 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 no me lo hubiera. Lo hubiera. Me está dentro de ahí. Acabada. Había un bonito de la guitarra. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué vas a pasar? Salve tus palillos Traete la guitarra ¿Para qué? Traete la guitarra Ok, está bien Aquí está Por acá te las mañanitas Las mañanitas Ah, es Bajalín Es una Es una Boca la quisiera Rero Aquí ¡Felicidades! ¡Complanta! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!